Maxi, querido, ¿cómo te va? Tantos años. Nos vimos ahí. Es verdad el veranito. El verano, qué lejos que vi. Siempre llevando la música, viajando. Sí, trabajando, divirtiéndome, uniendo en un poco todas las cosas. Viste que este verano es como que empecé a arrancar, de a poco. A volver. Trabajé mucho en composiciones durante estos dos años y reformar un poco el género mío, musical, y después cambié con, empecé a armar distintos formatos de bandas, también así. ¿Por qué reformularlo? Porque, bueno, primero que el COVID un poco, al parar, te sirve un poquito para decir, ¿cómo lo replanteo y llego a alcanzar a ser el Maxi Druso que quería ser? Entonces, viste que en parte había empezado, pero antes de estar siempre en una vorágine continua, nunca me pude detener a ser, bueno, volver, virarlo para el lugar justo que quiero virarlo. Y ahora estoy en eso, viste, hacer una cosa muy interesante y muy compleja, con muchos productores de distintos autos, trabajando muchos sonidos, muchos estilos musicales, fusionando mucho lo que es toda la música que existió hasta siempre. ¿Qué es Vida Exagerada? ¿Un poco esa búsqueda? Vida Exagerada es una, bueno, es parte de esa búsqueda, sí, sí, es parte de esa búsqueda, es una renovación que creo que se fue dando paso a paso, y el tema, me gustó un poquito mandarme con otro tipo de producción que no sea tan, este, por ahí tan, tan electrónica tipo house, sino que más bien una electrónica tipo glam, hicimos una cosa medio rock glam, entonces, eso me pareció que era interesante para ir incorporando de a poco, incorporándome a la ruta de nuevo, ¿no? ¿Y Carlos Maslatón? ¿Qué pito toca, digamos? Yo creo que siempre, yo siempre seguí lo que la intuición me hacía, siempre, siempre fui muy intuitivo, a veces me decían, no, no vas a hacer eso, no digas eso, no vas, y siempre seguí la intuición. A la larga siempre ese camino me llevó a un lado interesante, siempre quería eso y siempre sentí que, que la intuición me llevaba a algún lado. Esto de Carlos lo vi, sentí que lo conocía a él, me pareció interesante incorporar amigos, me gusta mucho jugar con lo contemporáneo del mundo siempre, lo que pasa, sucede hoy en las cosas. Y me sentí que era una cosa, que había que hacerla, ¿viste? Siempre siento eso, que hay cosas que hay que hacerla, hay cosas que por ahí no tenés tanto una convicción y, bueno, las dejas un poco de lado. ¿Y qué es exagerada la vida? Porque después del COVID es como que me sentí que yo era muy diplomático, ¿viste? En muchas cosas, pero un poco empabada, ¿no? Y me dije, bueno, quiero un poco sentirme de vuelta adolescente. Romper esquemas, digamos. Romper esquemas, sentirme adolescente un poco y un niño, un niño un poco, volver a ser niño, ¿viste? Un poco y jugar con este, decir, este, nada está, no hay nada que esté tan bien y nada que esté tan mal. Es así un poco. Entonces siento que a veces conviene exagerar un poco en cosas para después ir ajustando para atrás, siempre para proceder de tiempo. Obviamente, como te digo, no terminar en el, no, no. Pero digo, esa inocencia de cuando uno es niño, ¿no? O adolescente, que precisamente carece de un montón de cosas, pero que sin embargo te van conduciendo a una personalidad, a un futuro, a un destino que uno mismo tiene que forjar. Y aparte tiene que ver con lo suyo, después soñás cosas si se deja de soñar un poco es como que todo se, se vuelve muy monótono, sin sueños, ¿viste? Que vos sabés, lo que te pasa en todo. Entonces, al menos imaginarse uno que el mundo es de una manera, aunque no lo seas. Pensar que todo es de una manera y después termina siendo de esa manera. Estás trabajando en más canciones, se viene un disco, estás proyectando un disco, porque viste que también la industria viró mucho, ¿no? Ahora a los cortes, a lanzar, por ahí cada 15 días un tema. Eso está muy bueno, eso es una cosa muy positiva que ha pasado. Que este, que está muy libre el circuito, el vos podés, no dependés de nadie, ni de... Yo lo hablaba con muchas discográficas antes y creía que tenía que ser así, pero ellos nunca estaban de acuerdo, no, hay que respetar tiempos. Dije, no, ¿por qué hay que respetar tiempos? Vos podés sacar un tema en un lado, un tema en una región, otro tema en otra región, un tema en español, un tema en inglés, hay que jugar un poco y descubrirse más uno, porque el trabajo, el descubrimiento tiene que ver con el trabajo continuo. Hoy sucede eso. Hoy sí, yo saco discos, saco singles, saco... Igual saco locuras, que tengo un tema de 7 horas, saco un disco de... saco un disco que tiene tema de media hora, después saco cortes de 2 minutos, pero también tengo una proyección comercial, a ciertas canciones, comercial me refiero, a ciertas canciones le pongo también todo que esté enmarcado dentro de una búsqueda seria, no, no es todo anárquico, todo enmarcado dentro de una búsqueda seria, conceptual también y un poco también buscando ciertas piezas que sé que son piezas que lleguen a ser este... que se puedan difundir en el mundo entero. ¿Estás haciendo presentaciones, shows, se viene... ya se viene el veranito acá o te vas para Europa? No, 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 estoy haciendo muchos shows acá, estuve mucho produciendo, mucho, tengo otros temas, otras colaboraciones también que estoy armando y especialmente muy dedicado al arte, en ese sentido y a renovarme yo como persona un poco, viste eso también mucho, eso y armando un... como buscando el Maxitruso, terminando, estoy cerquita de llegar a mi ideal de Maxitruso. Bueno, eso habla de que, más allá de tener un nombre, haber construido una carrera, que todos sabemos quién sos, tener sueños, ¿no? y proyectar y buscar, estar siempre en la búsqueda para no estancarse y no aburrirse. Hay que creerse un poco eso siempre, Como decía también, o varios pintores de Alí, todos pensaban un poco de este modo, que hay que llegar un poco... A veces uno empieza creyéndose alguien, ¿no? Te crees Napoleón y bueno, después decir, pero ahora no, quiero ser, este, lo que yo había planeado de mí en la adolescencia, ¿no? Este, y bueno, estoy en ese camino, buscando un poco eso y poder, este, seguir haciendo música, tocar mi techo para saber antes, antes de morirme, a ver, estar contento. ¿Dónde te siguen entonces? Y me pueden seguir en Instagram, en TikTok, estoy en TikTok, tiktoker. Maxi Truso. Maxi Truso, tiktok, Maxi Truso oficial es el tiktok, el Instagram, Maxi Truso, y después, bueno, Twitter, creo que los principales no son esos dos, YouTube, igual te contigo, mira, ponés Google y alguno encontrás, alguna cosa, viste. Algún lugar te llevan. Algún lugar, el que quiere llegar, llega. Bueno, me alegro de verte y seguramente nos cruzaremos en el veranito. Bueno. Gracias por la buena onda y muy bien ahí la música con todo, el canal de la música.